Música Entren y nos organizamos para ensamble por favor Bueno muchachos, hoy vamos a hacer ensamble general de Colombia Tierra Querida Música Este proceso musical es importante para el municipio de Entre Ríos Por varias razones, la primera es que le da la oportunidad a los jóvenes del municipio De estar en actividades de sano esparcimiento Donde ellos adquieren aparte de un potencial musical Un potencial intelectual que obviamente pues va a beneficiar su actividad académica normal Aquí hemos logrado en la Escuela de Música que todos nuestros estudiantes Sean futuros universitarios, todos pasan a la universidad Música Nosotros hacemos de lunes a viernes, todos los días Se sienten muchas experiencias Como hay trujos, hay derrotas Gracias a la música puedo expresar sentimientos, alegrías Música Como en la casa sola Entonces con unos amigos nos centramos a la banda Pues hemos estado en muchos concursos Durante todos estos hemos obtenido muchos reconocimientos Música El instrumento que yo toco es el saxofón alto Aparte de los conocimientos musicales que nos brindan en la escuela Son muchas experiencias que se comparten con todo el mundo Entonces yo pienso que eso es lo que más me gusta de pertenecer a la banda Música Lo que más me gusta es que en la Escuela de Música Se respira como un ambiente de tranquilidad Uno puede ir a relajarse, a compartir con todos los compañeros Y sobre todo vivimos experiencias muy bonitas Música Música Música